Muy buenas tardes a todos, nos encontramos con la profesora, con Lu que es una amiga bueno, para que ella nos cuente lo que va a suceder a partir del día 2 de septiembre Muy buenas tardes Muy buenas tardes, gracias Papito por siempre estar, por siempre acompañarnos por seguir este grupo tan bonito, que es la más fuente de luz bien lo dijiste, el día 2 de septiembre tenemos nuestra gala, nuestra hermosa gala, esa que esperamos año a año y bueno, en esta oportunidad se va a hacer en El Molino el 2 de septiembre a las 19 horas contarte rapidito que bueno, la idea es mostrar lo que se trabaja durante el año con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación y bueno, tratar de compartir un poquito todo el amor que los chicos de Fuente de Luz desbordan en cada ensayo y bueno, plasmarlo arriba del escenario Bueno, va a ser muy bonito verlos, bueno, contame cómo está, bueno, constituido todos los chicos de Fuente de Luz, nos vimos el año pasado nos enamoramos de los chicos, bueno, de toda esa coreografía tan bonita ¿Cómo lográs esa coreografía para que los niños la adopten y después, arriba del escenario, puedan disfrutar todos, ¿no es cierto? de todo esto tan lindo que es Bueno, mira, del grupo que vos conociste, que conocían el año pasado en nuestra gala se amplió, cada vez crece más, gracias a Dios ahora tenemos el grupo de los más pequeñitos, que es el que está ensayando acá atrás que es bueno, es el grupo Kix acá estamos trabajando todo lo que es la parte de la inclusión estamos trabajando con personas con discapacidad y personas convencionales como verás, ahí atrás están a full ensayando ellos no discriminan absolutamente ningún tipo de raza, color, religión, nada esto realmente lo que se ve es amor puro y real así real como se ve y como se escucha Bueno, contame un poquitito, ¿dónde va a ser Luz? ¿a qué hora? y bueno, y menciona por favor el día Bueno, lo vamos a hacer el día 2 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Molino Fénix la entrada sale mil pesos contarte para qué estamos recaudando si Dios quiere en octubre nos estamos yendo con el grupo de Fuente de Luz a San Salvador de Jujuy que se hace un congreso de discapacidad y está el encuentro de cultura inclusiva que se hace todos los años y bueno, no podemos dejar de estar presentes como provincia, podemos y creemos que San Luis puede ser referente igual que lo es la provincia de Jujuy en todo lo que es cultura inclusiva Bueno, va a ser muy hermoso poder verlos ¿Hay entradas anticipadas? Sí, las entradas anticipadas las pueden conseguir con los bailarines o conmigo mi número de teléfono es 2657-23-3007 se las alcanzamos, no hay ningún problema y bueno, esperarlos, ansiosos, todos estamos los profes, los alumnos, los papás estamos con muchas ansias de que se haga ese día y bueno, ojalá que el teatro se den Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para estar ahí como tuvimos la gala del año pasado gracias por todo lo que haces por estos chicos y por todos los que pueden venir a visitarte, a ver y de pronto a poder compartir esto tan lindo que es danzar y danzar para la vida muchas gracias a vos, siempre